Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a este webinar crónica de una transformación anunciada. Les quiero presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es Guillermo Jackson Jiménez O'Farrill. Nació en México en agosto de 1985. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Iberoamericana y en 2004 funda Jackson Media Group. Guillermo cuenta con más de 15 años de experiencia en producción de contenidos audiovisuales para corporativos y además es fundador y director general de una de las agencias más importantes de México y considerada de entre las tres mejores empresas para trabajar en nuestro país. Desde 2017 es embajador de Fujifilm para México y Latinoamérica, siendo creador de Jackson Global, la herramienta de integración de contenidos para virtualizar empresas más avanzada del mundo. Agradecemos a Guillermo por estar hoy con nosotros. Adelante, Guillermo. Hola, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que el tema que vamos a tocar hoy es un tema que me interesa mucho, me entusiasma mucho, sobre todo porque está cambiando la manera en la que el mundo se está moviendo y todo esto está pasando mientras estamos en casa y nadie se está dando cuenta. Entonces, cantidad de cosas he oído alrededor del 5G, que si es el creador del coronavirus, que si ese nos va a dar cáncer a todos, que si va a mutar las ratas y demás. Pero la verdad es que el 5G ha sonado, ya oímos pleitos que traen entre Estados Unidos y China, ya oímos que hay mucho movimiento alrededor y muy poquita gente sabe qué es el 5G, entiende qué es el 5G y entiende las implicaciones que va a traer esto para el futuro que viene. Entonces, esta conferencia la vamos a tratar de hacer lo menos técnica posible porque el foro al que estamos hablando es un foro de marketing. Pero sí quiero que entiendan todos los principios básicos de qué es 5G para que podamos entender cómo esto va a impactar directamente a toda nuestra industria de formas increíbles. Nos va a dar carta abierta a hacer unas cosas espectaculares, pero si no entendemos qué es y cómo está funcionando y cómo está cambiando va a ser muy complicado. Vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible, dejar esto en una sesión como de 45 minutos, igual y nos pasamos tantito, pero trataré de hacerlo lo más puntual posible. Y vamos a dejar espacio para preguntas. Mientras vayan surgiendo dudas y demás, puedan irlas escribiendo en la sección de preguntas y las iremos respondiendo en el interno. Vamos a empezar con todo este tema de la pandemia. ¿Por qué la pandemia tiene que ver con este tema de 5G? La pandemia lo que hizo fue meternos a todos a nuestras casas y darnos cuenta de que el mundo ya es completamente diferente. Hubieron que del foro que tenemos hoy aquí, hay quienes trabajan en compañías multinacionales, hay quienes que trabajan en microempresas, hay quienes están en un emprendimiento y entender que de repente entras y tienes una serie de herramientas gratis como Zoom, como Google Meet, como Microsoft Teams, como que tienes herramientas para colaborar gratis, en donde puedes estar teniendo una videoconferencia con 200 personas al mismo tiempo gratis. Desde ahí empiezas a entender que ya las cosas están cambiando, ¿no? Antes para hacer esto, y millennials no lo entenderán tanto, pero quienes estén acompañándonos de generaciones anteriores, se necesitaba una infraestructura y un gasto impresionante para poder tener esto, ¿no? Conmutadores telefónicos, sistemas especializados de... Ahorita cualquier teléfono del mercado, cualquier laptop del mercado te permite conectarte con una conexión completamente convencional con cualquier proveedor de internet a una serie de beneficios que antes no eran posibles. Todo esto nos ha traído a entender que el acceso a internet es mucho más valorado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han tenido que hablar a decir, oye, súbeme la velocidad de mi internet? Y cómo cada vez dependemos más de él. Hemos cambiado nuestras conductas, a veces no por gusto, sino porque no nos queda de otra. Compañías tradicionales como Liverpool han tenido demandas colectivas gigantescas al no poderse adaptar rápidamente a estos cambios. Y, sin embargo, todas las características de compra en Mercado Libre, en Amazon, en todos estos servicios de entrega como Rappi, como Uber Eats y demás, se ha disparado a Saturno el precio de estas compañías porque están listas para estas nuevas conductas en los consumidores, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar al home office que ha traído ventajas padrísimas en temas de costos, en temas de tiempos, en temas de ser dueños de nuestro propio movimiento. Y, obviamente, pues, gastamos menos en comida, gastamos menos en transporte, tenemos más horas disponibles en el día para trabajar y ser más eficientes. Y, pues, todo este tema de videollamadas y juntas online se ha vuelto una cosa del día a día, ¿no? Hemos podido aprender de nuevas herramientas. No sé si les ha pasado, pero dices, oye, estaría buenísimo tener tal y de repente entras y hay 14 herramientas que hacen lo mismo, cada una con pros y contras y todas con una suscripción barata a la que puedes acceder mañana, ¿no? Empezaron a salir todo tipo de fallas en los sistemas actuales. Les ha pasado, ¿no? Me están escuchando, me están oyendo, hijo, es que se está trabando mi señal, se está trabando mi computadora, ¿no? Entonces, están pasando muchas cosas. Que el COVID lo único que hizo fue venir a acentuar esta adopción del 5G, ¿no? El poder robustecer todos estos sistemas virtuales ha sido parte importantísima y por eso es por donde estamos metiendo nosotros el tema de esta transformación a través del COVID para empezar a adoptar el tema del 5G, una tecnología que literalmente elimina todas las barreras que seguimos teniendo al día de hoy. Voy a hablar mucho sobre cómo todas las tecnologías van creciendo a la par. Entonces, ustedes seguramente han oído del tema de tecnologías exponenciales y cómo son estas tecnologías que, como va pasando el tiempo, se van haciendo exponencialmente más poderosas. Y es un término muy común que se lleva cumpliendo desde hace muchos años, en donde las computadoras cada vez son más poderosas. Pero cuando empiezas a juntar muchas tecnologías al mismo tiempo, en donde los drones cada vez son más poderosos, pero los coches cada vez son más poderosos, pero los celulares cada vez son más poderosos, pero las redes cada vez son más poderosas, pero los dispositivos son cada vez más poderosos, pero los sensores son cada vez más poderosos. Y todo eso lo vas junto y junto y junto y junto. Entonces, el mundo tecnológico como tal se vuelve exponencialmente mucho más poderoso, ¿no? Los cambios que hemos visto en los últimos dos años han sido una locura comparado con los cambios que venían antes, ¿no? Entonces, aquí entramos al tema número uno, que qué es y cómo va a ser la red 5G. 5G suena como a, pues, ¿qué es 5G? Es la cuarta T, es la 5G, la quinta generación. O sea, nadie sabe bien, oyen 5G y dicen, ¿qué es 5G? 5G se llama 5G porque es la quinta generación de red móvil, ¿ok? Esta quinta generación de red móvil ha ido avanzando de 2G a 3G. No notamos mayor diferencia. De 3G a 4G hubo una diferencia importante, que fue cuando los celulares empezaron a poder hacer envío de datos, empezaron a poder hacer envío de videollamadas. Todo a través de tu red con Telcel, con AT&T, con Movistar y demás. Y además, esa tecnología es la 5G, ¿no? La evolución de la quinta generación de una red móvil de datos. ¿Por qué es importante? Porque es 10 veces más rápida que hoy cualquier opción que tienes de fibra óptica en tu casa, ¿no? Entonces, no solamente es más rápida que la red 4G que tenemos hoy en día conectados a la red más rápida de México inalámbricamente, es 400 veces más rápido que una red 4G de celular y es 10 veces más rápido que la red que tienes instalada en tu casa con 500 megas de Total Play, es 10 veces más rápida, ¿no? Y esto suena, pues, qué padre, qué bueno que tenga una red más rápida y de qué me sirve, ¿no? Yo ya puedo entrar a mi casa y ver Netflix y correr en tiempo real. No necesito más. Y es real, para las necesidades que existen hoy en día, pues, no necesitas más. Pero, ¿qué pasa cuando de repente se nos abre la llave, en vez de que sea una manguerita de 10 litros por minuto, se nos abre una manguera de bombero a poder usar 100 litros por minuto, ¿no? ¿Qué vamos a poder hacer con esa cantidad de información? Que obviamente es este tema de descargar películas en segundos, de podernos conectar en tiempo real, de lo que antes nos llevaba horas de análisis de datos cambiara, y el tema de la latencia, que vamos a hablar muchísimo de eso, la latencia es el tiempo que se tarda en moverse la información de un lado al otro. Entonces, todo lo que están oyendo ahorita en sus computadoras, lo dije hace 30 segundos. Y no pasa nada porque estamos llevando este webinar y, pues, van ustedes 30 segundos atrasados. Pero, ¿qué pasa cuando un coche está manejando con data en tiempo real y tiene una latencia de 30 segundos y se le cruza a un humano, un perro, lo atropella y ya no hace sentido? Entonces, ahí es cuando tenemos un límite. ¿Qué pasa cuando un doctor está operando con unas manos robóticas desde un hospital en la Ciudad de México a una persona en Guadalajara, pero tiene una latencia de 10 segundos? Entonces, el movimiento que él hace se tarda 10 segundos en llegar y en regresar. Y ese tema otra vez pone un límite en las cosas que se pueden hacer. Entonces, les quiero dar un poco el entendimiento dentro de esta, ¿qué es la 5G? Es una red mucho más rápida. Eso mucha gente ya lo sabía. ¿Qué tanto más rápida? Infinitamente más rápida, ¿no? Y vas a notar una diferencia gigantesca en la velocidad de lo que puedes hacer. También tiene un tema en donde hay cero latencia, o al menos la latencia no es perceptible. ¿Por qué es así? Les voy a explicar más o menos lo que está pasando aquí y esto es de esas cosas un poco técnicas, pero sí es importante que las entiendan. Yo estoy hablando a una laptop. La laptop tiene una cámara arriba, tiene un micrófono. Toda esa información está entrando al procesador de mi laptop. Mi laptop lo está procesando como luz que se convierte a video, como ondas que se convierten en audio. Está convirtiendo todo esto a unos y ceros. Lo está mandando a través de una red Wi-Fi que tengo aquí. Llega mi modem. Mi modem lo convierte a una fibra óptica. La fibra óptica se lleva esta información a los servidores centrales de mi proveedor de internet. Ese servidor lo reparte a las diferentes personas que están viendo esto. Llega a sus servidores de su proveedor de internet. Ese proveedor de internet lo baja una fibra óptica. Esa fibra óptica se conecta a su router. Su router lo convierte a ondas Wi-Fi. Las ondas Wi-Fi llegan a su computadora o a su celular y lo interpretan. Lo ponen en una pantalla. Lo convierten en ondas de sonido y lo convierten en video. Todo ese proceso está pasando ahorita. La cantidad de datos que eso requiere es súper importante. Entonces, el entender todo lo que está pasando en estos segundos para que ustedes estén recibiendo esto gratis en tiempo real es impresionante. Y todo eso ya está instalado. Ahora, todas las conexiones web actuales están muy pensadas y muy hechas para que una persona le llegue a muchas personas. Para que prendas Netflix y un Netflix le llegue a más personas. Y no para que esas personas le manden de regreso a Netflix. Esto hace que sean nodos de una sola dirección. ¿Por qué? Porque si tú prendes Netflix, lo único que quieres es tú recibir las películas y de nada sirve que Netflix reciba tu video de regreso. ¿Me explicó? Y todo está muy pensado en ese sentido. Hacer servicios de streaming desde un punto a multipuntos. Cuando llega el tema del 5G, tiene A, es mucho más rápida. B, no tiene latencia. Y C, tiene una cosa que se vuelve omnipresente. Una red 5G se hace con antenas del tamaño de una caja de zapatos literal. Y en vez de ser una gran antena que cubre una cierta área, son muchas cajas de zapatos desperdigadas por todos lados. Entonces, eso también da paso a que pueblos, a que comunidades remotas tengan acceso a internet igual de rápido, pero de formas mucho más baratas. Hace que muchos dispositivos puedan estar conectados a las cajas. Porque entonces ahora en vez de conectar 10.000 dispositivos a una antena, conectas 10 dispositivos a 25.000 antenas. Entonces, esto hace que sea mucho más rápido y que puedas conectar mucho más dispositivos al mismo tiempo sin que se hagan cuellos de botella. Y la última es el tema que es multisensorial. Entonces, todos los sensores que hay hoy en día, un teléfono celular promedio hoy en día tiene más de 20 sensores. Entre GPS, entre sensores de Wi-Fi, entre sensores de giroscopios, entre cámaras, sensores de temperatura, barómetros, sensores de humedad, sensores de micrófono. Entonces, en un mismo celular hoy hay 20 sensores. Y cuántos sensores no se están desarrollando ahorita desde anillos que te están midiendo el pulso en todo momento, hasta lentes que están grabando lo que estás haciendo en todo momento, hasta sensores de temblores que pueden estar desperdigados por todos lados. Entonces, cuando todos estos sensores, todos estos dispositivos, todos estos aparatos están conectados todo el tiempo a una red que no es en una dirección, sino que está interconectada todo el tiempo. Entonces, empezamos a entender el poder que tiene este tema de 5G. Ahorita vamos a pasar a todo un tema que es el cloud computing y el crecimiento de él. Y por qué el 5G afecta al cloud computing. Nos vamos a ir en estos tres bloques como principales. ¿Qué es el 5G? ¿Qué es cloud computing? ¿Y cómo esto va a afectar al marketing? La computación en la nube la han oído. Siempre está la tía que te habla de la nube y no tiene idea de si la nube es una nube física o cómo es que está funcionando. Realmente lo que pasa con cloud computing es, en vez de hacer los procesos, en vez de hacer los procedimientos en mi dispositivo, los hago en la nube. Normalmente, las nubes sirven para dos cosas. Uno, para almacenamiento, que es el que casi todos hemos usado. Google Drive, el iCloud de Mac, Dropbox, todo el tema de WeTransfer y demás, son servicios que te dejan almacenar dispositivos en la nube. ¿Qué significa eso? Que no están guardados adentro del disco duro de la computadora o del celular. Que si yo apago mi computadora, como están en una nube, cualquiera, en cualquier momento puede tener acceso a esos archivos. Eso es lo más común, entender ese servicio, porque es algo que usamos todos. Antes teníamos un iPod y ese iPod tenía que tener las canciones descargadas adentro del iPod. Hoy, pues ya nadie usa iPods, ya existen servicios como iMusic, como Spotify, en donde puedes estar streameando en tiempo real contenido que existe en la nube. ¿Cómo existe? Meramente como un tema de almacenamiento. Hay una segunda cosa que no es tan común, mínimo no es tan común para el mundo general, que es el tema de procesamiento en la nube. Si yo estoy haciendo un contenido en 3D, que mi computadora, que me costó 200 mil pesos, se va a tardar 5 días en renderizar. ¿Qué pasa si puedo decirle, oye Amazon, ¿por qué no? Yo nada más tengo una computadora y nada más la voy a usar ahorita para hacer este render específico. ¿Por qué no me prestas una de tus mil computadoras o mil de tus 100 mil computadoras para que hagan este proceso? Entonces Amazon me dice, órale, mándame tu archivo, yo te lo renderizo y te lo regreso renderizado. En vez de tardarte 5 días, te vas a tardar 2 horas y en vez de pagar 200 mil pesos, te voy a cobrar 250 pesos. Eso es el procesamiento en la nube. Y ese procesamiento es relevante porque se vuelve ilimitado. ¿Cómo es la nube? La nube, literalmente, son campos de fútbol repletos de computadoras perfectamente conectadas con sistemas de seguridad, con sistemas de refrigeración, con sistemas de alimentación de energía, con sistemas anticismos, con sistemas antiterrorismo, ¿no? Literalmente son hectáreas y hectáreas y hectáreas de computadoras, todas interconectadas, en donde se vuelve ilimitado, ¿no? Hace falta más espacio, pues nada más ponen otra computadora con más discos duros y ya tienes más espacio. Hace falta más poder de procesamiento, van cambiando los procesadores. Eso es la nube. Y la nube tiene un montón de ventajas, obviamente tecnológicas, tiene un montón de ventajas de precios, tienen un montón de ventajas ecológicas. Porque antes una compañía tenía que, adentro de sus oficinas, dedicarle el cuarto de servidores, en donde tenía que poner aire acondicionado y tenía que tener al cuate de IT y todo un equipo de IT, viendo estos racks con foquitos y cables conectados que nadie entendía que hacían. Y cada vez que se caía el sistema, cada vez que todo dependía de este cuarto de computadoras, temblaba, saltaba, incendiaba, lo que sea, y todo dependía de este cuarto de computadoras. Cuando migras todo a la nube, pues no está físicamente en el mismo lugar y la nube puede estar replicada en mil lugares, ¿no? Entonces, en vez de estar tú dependiendo de un lugar que ya se hizo obsoleto, que ya se incendió, que los de IT se enfermaron, porque todo está rentando estos servicios con procesamiento y con almacenamiento ilimitado, ¿no? La siguiente gran cosa que trae este tema de Internet of Things y de Cloud Computing es cuando todas estas bases de datos, todas estas informaciones, están todo el tiempo guardados en una nube que es completamente accesible a que nosotros demos autorización de. Entonces, pasa que hoy se meten a Google Maps y buscan cómo llegar a un negocio y entonces, usando todas estas informaciones, nosotros estamos diciendo que a las 11 de la mañana vamos a manejar este negocio y entonces, de regreso, la nube va a saber cuánto tiempo hicimos, qué ruta tomamos, a qué hora llegamos al negocio y junto con otras 100 personas que estaban en ese negocio, pues entonces Google empieza a saber cuánta gente hay, a qué hora son las horas pico, cuál es la mejor ruta que toman, si la toman porque hubo tráfico en la ruta, entonces empiezan a cruzar y a cruzar y a cruzar y a cruzar información. Y es importantísimo que entendamos esto porque este cruce de información que ya no es humano, o sea, ya sería imposible cruzar la cantidad de información que se está cruzando al mismo tiempo, ya se empieza a interpretar como inteligencia artificial, ¿no? Todo este tema te da una flexibilidad enorme y no nada más para un tema de datos de Google, o sea, ¿qué pasa si eres una compañía de construcción y quieres saber cuántas varillas hay en un lugar en un tiempo determinado? Antes hubieras tenido que tener todo un sistema implementado. Hoy puedes empezar a cruzar bases de datos y saber cuántas varillas, cuánto se va a usar, qué materiales se van a usar, cuánto te falta para que llegue X cosa, la empresa de logística puede estar cruzando sus bases de datos con... Entonces, todo este tema que también seguramente lo han oído que se llama Big Data, que es cómo recolecto esta cantidad de información que, ¿por dónde viaja? Ahorita por la red 4G. Cuando viaje por la red 5G, pues si vas a tener 40 veces más velocidad, vas a poder tener 40 veces más información. Que otra vez, cuando no migras tecnologías, si tienes 40 veces más información y tienes 40 veces más poder computacional y tienes 40 más poder de almacenamiento, entonces se vuelve automático y se vuelve mucho más preciso, ¿no? Espero no haberlos perdido aún. Esto es lo más complicado de entender. Las posibilidades que nos da este tema de procesamiento en otro lado hace que ya no necesitamos tener nada adentro de nuestro dispositivo. Si hoy compras un iPhone, tienes que escoger entre el de 64 o el de 128 o el de 156 GB para que cuando tomes una foto se guarde en el disco duro interno de tu celular o en la memoria interna de tu celular. Porque es muy rápido. Se puede ya guardar en iCloud, pero te tienes que normalmente esperar a estar conectado por Wi-Fi o tardarte un rato en subir, ¿no? Con fotos ya no es tan relevante, con videos todavía es muy relevante, con videos en 4K, en 8K, en 360 es completamente relevante. ¿Qué pasa si tu teléfono ya no necesita ser más rápido? ¿Qué pasa si tu teléfono ya no necesita más espacio? Porque ahora tiene una manguerita mágica que se llama 5G que se conecta con poder ilimitado y con almacenamiento ilimitado. Entonces, ahora el celular, le puedo poner Recoil y ahora dedicarme a grabar 24-7 toda mi vida, todos mis eventos de mi vida, mientras todo, en vez de guardarse internamente en mi celular, se está guardando en la nube, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué pasa con esa información? Que ahora también mi celular no tiene el poder computacional para analizar lo que estoy grabando, pero la nube sí. Entonces, yo estoy grabando algo que parece ser la cara de mi mamá. Mi celular no puede interpretar eso, pero la nube sí. Entonces, en tiempo real, me manda de regreso y dice, ¡Ey, esperen! Ella es la mamá de Guillermo. ¡Ey, esperen! Esta es la silla que compró Guillermo. ¡Ey, esperen! Guillermo está en un centro comercial y está pasando por la tienda a la que vino hace dos semanas. Todo eso está pasando en tiempo real. Entonces, cuando tienes ya esta manguera mágica o este cable mágico que es el 5G, que es lo que realmente está cambiando las cosas, es que ya no necesitas hacer celulares más rápidos, ya no necesitas hacer celulares más chiquitos, ya no necesitas hacer celulares con más espacio de almacenamiento. Todo eso se va a la nube y entonces te permite empezar a pensar en dispositivos que tengan cosas diferentes. Ahora sí, podemos hacer un chicharito que no le tengamos que meter disco duro, que no le tengamos que meter un procesador, que lo único que tengamos que hacer es meterle un repetidor de 5G y entonces ahora el chicharito que puedo tener metido en la oreja no está él procesando, él solo está haciendo un sensor de GPS y de sonido y todo el procesamiento y todo el almacenamiento de toda esa información se va a la nube. Seguramente algunos de ustedes han usado las cámaras Nest de Google, que las conectas a la luz, se conectan por Wi-Fi y todo lo que graban ya no lo graban en el DVR, el disco duro que ya se te tronó el disco, o sea, ya no lo graban así, todo está grabado en la nube. Ese es un tema de almacenamiento. ¿Qué pasa si procesas los 5 días de las 5 cámaras de lo que pasa en el departamento de una persona? Entonces, puedes saber a qué horas entra, a qué horas sale, a qué horas cruza por qué cuarto, puedes ver la cara de quién llegó, te puede mandar una señal de decir, oye, acaba de llegar una persona que no es de la familia, ¿sabes qué? Entró un animal que es desconocido, oye, estoy oyendo ladridos de perro, todo eso ya existe, oye, ya funciona con el tema de Nesco. ¿Qué pasa si eso lo llevas a un tema industrial en donde pones estas cámaras en el aeropuerto, agarras el poder computacional atrás y las cámaras están analizando y esta maleta lleva estacionada en este lugar más de 3 minutos, manda una alerta, oye, alguien brincó, alguien levantó las manos, alguien levantó una pistola o lo que parece una pistola y alguien levantó las manos, hay una alerta aquí. Entonces, todo ese procesamiento se empieza a ir y se empieza a permear en todas las industrias a las que nos vamos moviendo, ¿no? Y ahí es en donde bajamos a la industria del marketing, que es en donde queremos realmente aterrizar toda esta plática, que es cómo me va a funcionar esto, ¿no? ¿Cómo le voy a poder yo ofrecer a mis clientes una experiencia completamente diferente? ¿Qué les voy a poder ofrecer? ¿Cómo ha ido cambiando este tema? Nosotros en Jackson Media estamos mucho más metidos al tema de producción que al tema de gestión de contenidos. Y hemos visto una transformación brutal en donde, pues, hace 10 años estábamos produciendo temas para bajarlo a un DVD y ponerlo en un DVD player en donde las campañas se hacían campañas anuales, en donde Pepsi se gastaba millones de dólares en su campaña anual y en donde ahorita ya no va a ser así porque quien no tomara Pepsi, quien no estuviera en el rango del público meta, quien no estuviera viendo la tele en ese momento, ya no le impactaba. ¿Qué pasa si ahorita con todo este tema que estamos hablando se pueden empezar a hacer microcontenidos que sean relevantes? Que no solamente sean relevantes, sino que sean relevantes en tiempo real, que sean multidipositivos, que sean multisensoriales y que puedan ser geolocalizables, ¿no? Todo lo que acabo de decir, chances son raros. Les voy a bajar a un ejemplo práctico. Guillermo se sube a su coche y pone Waze o Google Maps y pone quiero ir a un centro comercial. Este dispositivo sabe que Guillermo fue al centro comercial hace dos semanas. Me va a sacar una ruta hecha a mi medida por mi cuenta porque sabe cuál es la ruta que yo tomo. Va a checarme esa ruta, va a analizar datos y va a ver toda la gente que está yendo a ese centro comercial por dónde se está yendo para llegar al centro comercial. Sabe en dónde me estacioné, sabe el dispositivo por el tema del giroscopio cuando me bajé del coche, dónde se quedó mi coche estacionado y cómo caminé. Ya que entro al centro comercial está lleno de cámaras conectadas a bases de datos, conectadas a centros. Entonces, si yo le compartí mi información a Tienda A, que es una tienda de ropa y de repente voy caminando y la cámara de Tienda A reconoce mi cara, la conecta con una base de datos de caras de Facebook y dice, hey, un segundo, ahí está Guillermo. Entonces, me manda directamente a mi celular una promoción, Guillermo, te gustaron los zapatos que compraste hace dos semanas aquí, te tenemos una promoción, 15% de descuento. Digo, está interesante. Ciro, entro a la tienda, pero yo cuando entré a la tienda, la tienda ya tiene el historial de quién soy, qué he comprado, cuál es mi ticket promedio, qué me gusta, qué talla de zapatos uso, qué disponibilidad hay en stock. Y si no está en stock, qué me van a mandar, ¿no? Entonces, la persona que está atendiendo ya puede llegar conmigo y decirme, señor Chaxo, bienvenido, le gustaron los zapatos que compró la vez pasada, tengo estos pares de zapatos y si gusta, le puedo mandar estos otros ahorita mismo a su domicilio, está de acuerdo, ¿no? Entonces, todo esto que pasó lleva un poder computacional gigantesco, pero conectado a un tema de 5G se vuelve hiperrelevante. ¿Qué va a pasar cuando Coca-Cola tenga que hacer ahora un anuncio, no para Coca, sino un anuncio para la Coca-Cola de cereza para los chavos, hombres de 22 a 25 años que les gusten los deportes extremos. Entonces, vamos a tener que estar preparados para hacer un contenido justo para ese mercado y entonces ya no vamos a hacer un video, vamos a tener que hacer 100, 120, 150 videos diferentes, clips diferentes, que otra vez, mientras viene una oleada del otro lado en donde las cámaras cada vez son más poderosas, ya no necesitas crews de producción tan grandes, las computadoras son más poderosas, puedes editar mucho más rápido, se abarata todo este tema de producción, ya estas producciones en donde llegaba la productora con 50 personas de crew y catering y el rollo, deja de tener relevancia porque lo que necesita el cliente final es algo que hoy quiere, ¿no? Y eso se va a poder ir a un tema cada vez más específico porque entre más tiempo estemos usando estas redes, entre más tiempo estemos generando esta información y entre más información tengamos que entender de un lado y del otro, vamos a poder entender las cosas de una forma mucho mejor. Si hoy nosotros vamos con un doctor, vamos con un doctor porque tiene muy buena experiencia, pero ¿qué pasa cuando todos los doctores están conectados en una nube y esa nube tiene el conocimiento no de, hijo, es que este doctor ha visto seis casos así específicos en su vida, sino que la nube tiene la información de los seis mil casos que han existido en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo podemos hacer tan exponencial para llegar a entender cuando Guillermo tiene calor por un sensor de temperatura y le voy a mandar un anuncio en video en donde vea un refresco hidratante porque está cerca de donde lo puede comprar. Y entonces, por otro lado, Guillermo Consumidor pues siente padrísimo de entrar caminando, decir, tengo sed y que de repente sin ni siquiera tener que buscar nada, de repente te lleguen todo este tema de contenidos relevantes para ti para decir, pues tengo sed, me llegó un anuncio de una nueva Coca-Cola con café porque estoy cansado también porque el Internet de los datos vio que mi ciclo de sueño no fue el correcto y literalmente pueda llegar a un punto de decirme, oye, te ofrezco esta Coca-Cola con cafeína y está a la venta a tres pasos de ti y cuando la compras esos datos van todos de regreso, con qué tarjeta compré, con qué frecuencia la compré, en dónde la compré y demás. Entonces, toda esta falta de privacidad de datos a muchos asusta, ¿no? Si es un tema de hoy es que si ya saben dónde estamos, qué hacemos, qué compramos y demás, pero toda esta información al final del día a los que más va a beneficiar es a los consumidores porque ya no vas a prender la tela de estar viendo anuncios de pañales si no tienes hijos o estar viendo anuncios de una marca de zapatos de mujer cuando eres hombre o, ¿no? O sea, tener marketing tan especializado te cambia por completo, ¿no? será mucho más interesante, mucho más interactivo y pues obviamente el engagement que ganas pues es mucho más allá, ¿no? Lo hemos, hemos tenido una probadita de esto con todo el tema de marketing digital es sin duda a dónde se está migrando todo y con este tema de COVID el presupuesto en temas digitales pues ha crecido enormemente. Hay, hay dos tecnologías que van a recibir mucho auge que es el tema de la realidad aumentada y el tema de la realidad virtual que lo han oído o no. El tema de realidad aumentada es cosas que existen que le puedo agregar cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo levanto mi celular y entonces veo en mi casa en la esquina cómo se va a ver la silla que estoy queriendo comprar en Amazon, ¿no? Entonces, ya no necesito ver nada más que eso. ¿Qué pasa si me puedo probar unos zapatos, puedo ver cómo se me ve una camisa, puedo ver qué lugares hay de comida, puedo ir manejando en el coche y en el tablero me puede aparecer un, oye, oferta, McDonald's te ofrece un McTree a mitad de precio, ¿no? Y McDonald's paga nada más para enseñarle ese anuncio nada más a gente que consume McDonald's porque si eres vegetariano, McDonald's no tiene ofertas para ti y no te va a botar ese anuncio, ¿no? Entonces, todo este tema de realidad aumentada, hoy lo que más trabajo le cuesta a la realidad aumentada es que los dispositivos aguanten procesar todo esto en tiempo real. Snapchat hizo ahí su aparición con todos los filtros, ahorita Instagram todos los filtros que tienen tiempo real de realidad aumentada son impresionantes, pero entre más avance este tema de 5G nos va a llevar a acercarnos mucho más al poder de lo que se puede hacer alrededor de este. Otra vez este tema del sillón, de cómo puedes ver todo este tema en hogar, cómo se ha disparado este tema de publicidad móvil, porque pues es muy diferente que te llegue un anuncio abajo de la puerta que te diga ven y compra pizza, a que de repente gires tu celular por algo y de repente veas una pizza y digas oye, qué rico, sí se me antoja una pizza, porque supo que todos los martes pides pizza a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, en temas de realidad aumentada viene durísimo todo esto, temas de medicina a distancia, de telemedicina, ¿qué puede ser relevante la telemedicina? Bueno, que todo eso se va a poder brandear, ¿qué puede ser relevante de la construcción? Que todo eso se puede brandear y todo eso se puede volver interactivo. ¿Qué pasa si yo llego hoy con un desarrollador y en vez de que se gaste 2 millones de pesos en armar un departamento muestra que tenga un tipo de decoración específica adentro de una caseta de ventas y la experiencia sea a media? ¿Qué pasa si puedo juntar cosas, puedo construir virtualmente un departamento, la gente lo puede ir caminando, los muebles que van apareciendo, puedo estar haciendo interacciones con mueblerías en donde me pasen sus bibliotecas en 3D y todo lo puede integrar para que cuando entra la persona pique y diga quiero comprar este departamento y entonces se lo mueble con los muebles que tiene actualmente o si lo va a mueblar de cero que si me gusta un estilo contemporáneo que si me gusta un estilo minimalista y poder ir cambiando hace que pues hay una oportunidad de negocio gigantesca y el beneficiado final siempre va a acabar siendo el consumidor ¿no? Las empresas empiezan a gastar mucho menos en todo este tipo de cosas y el tema de realidad virtual es un tema trilladísimo porque no sé si les pase pero hoy en día oímos realidad virtual y suena a justo esta foto ¿no? en donde salen los lentes y en los lentes me voy a mover alrededor de un mundo que normalmente se ve feo se ve pixeleado se ve como si estuviéramos jugando DOOM 95 y me voy a mover en este mundo pero normalmente me voy a tener que poner los lentes y van a estar conectados a una computadora y el movimiento va a ser torpe o va a ser raro ¿no? entonces el tema de realidad aumentada de realidad virtual no sé si se acuerdan del Virtual Boy en el 93 94 que sacó Nintendo desde entonces está en este tema de lentes de ver en 3D y suena padre pero no es implementable ¿no? yo lo comparo mucho con cuando salieron todas estas teles con los lentes de 3D y se pone se sienta en una película con sus lentes en 3D ¿no? y siento que lo mismo ha pasado con este tema de realidad virtual es una herramienta o sea poderosísima para temas de aprendizaje para temas de capacitación para temas de estrategias de venta para temas de gaming tampoco hemos hablado mucho de este tema de gaming ¿no? pero todo lo que se puede hacer alrededor de videojuegos a través de estos sistemas implica que ya no necesites el Playstation físicamente necesitas un router conectado a internet y que Playstation tenga sus servidores mandándote la información de tu juego y tú no tengas nada más que tu control ¿no? todo eso está migrando hacia allá y todo eso cada vez se vuelve más parte de nuestro día a día hoy hay juegos completos que se están creando que se están creando mundos enteros en la nube porque pues eso no está guardado en tu computadora tú te metes abres tu Facebook y adentro de tu Facebook estás corriendo un juego que todo se está creando en un servidor en algún lugar en la nube y tú lo estás jugando ¿no? entonces todo lo que va a traer el tema de realidad virtual creo que es creo que es impresionante ¿no? la experiencia de usuario que vas a poder montar ahorita justo con tema de COVID todo el tema de eventos virtuales de lanzamientos de productos de showcases pues antes estábamos muy acostumbrados oye va a salir el nuevo modelo de la nueva marca de coches entonces hagamos un evento de prensa pero también hagamos un evento para friends and family ¿no? entonces le quitan la lona a este coche y le meten ahí que todo este tema de projection mapping y hacen un coctel y sirven vino y rentan un lugar y le dan un media pack a cada uno de los de prensa y así es como lo hacen ¿no? pues ya no se puede hacer ¿no? y no se va a poder hacer en un buen rato y no solamente eso sino que COVID está dando pie a que con esta nueva tecnología no sea ni necesario hacerlo porque ¿para qué haces un evento? te gastas todo lo que cuesta en hacer un evento en rentar un lugar en poner valet parking en en contratar un DJ poner bocinas música en contratar un vino barato pero que funcione unos canapés que medio llenen y hacer un evento para el cliente en donde siempre va a haber un imposible o sea siempre el cliente te va a hablar y te va a decir ay oye es que fíjate que necesito esta lona más grande ya no me gustó y dices ¿cómo? o sea hacer esta lona más grande implica ir con diseño que me lo hagan más grande mandar imprimir que me lo impriman ¿no? trae muchas implicaciones ¿y qué pasa cuando cuando la solución se vuelve ilimitada? ¿qué pasa cuando en el venue puedes hacer lo que sea? cuando ya no estás limitado a los cinco lugares de expos que hay en la Ciudad de México sino que ahora tu expo la puedes hacer en una nave espacial mientras vas volando cruzando por Marte ¿no? y la puedes vivir como tal ¿qué pasa cuando en vez de tener que tomar una clase en línea puedes tomar una clase con el mejor astronauta del mundo que te lleve a conocer el sistema solar? ¿qué pasa cuando le podemos llevar a un niño en la Sierra Tarahumara una experiencia en donde pueda entrar a ver cómo es la selva de Chiapas o a un niño en la selva de Chiapas poderlo llevar a la pirámide de Teotihuacán y que aparezca un azteca completamente vestido jugando juego de pelota mientras mientras el niño en una tablet está viendo ¿y qué pasa cuando eso ya existe? ¿no? entonces todo este todo este tema y todo lo que hemos ido platicando trae implicaciones gigantescas yo creo que a veces a muchos les da o nos da miedo el decir híjole es que si ya no voy a poder hacer anuncios de millón y medio de dólares pues ya no servimos como productora y es real no van a servir como productora pero si nos empezamos a adaptar a lo que viene si empezamos a repensar lo que viene si empezamos a repensar la forma de organizarnos la forma de conectarnos y entendemos que además se ha abaratado muchísimo nos tenemos que preparar para lo que sigue ¿no? entonces a lo que voy es si las cosas no van a funcionar quien se graduó hace 5 años quien se graduó hace 10 años quien se graduó hace 15 años olvídense de cualquier cosa que hayan aprendido es más quien se graduó hace 2 años en donde Snapchat era el rey y hoy no existe en donde lo más que podías hacer era hacer videoconferencias por Skype y hoy está muerto y existe Zoom ¿no? va cambiando tan rápido que nos tenemos que ir adaptando pero no te puedes adaptar a las cosas que ya pasaron porque te quedas demasiado atrás entonces por eso es la importancia de un webinar como este es entender qué es lo que viene para que se preparen a lo que van a a lo que van a evolucionar ¿no? les les quiero por último poner ya no tenemos mucho tiempo pero les les quiero presentar un poquito de lo que hicimos con Global que creo que funcionó muy padre a nosotros la verdad es que sí nos cayó como anillo al dedo todo el tema de la pandemia porque otra vez le dio entrada a lo que habíamos pensado hace un año y medio ¿no? hace un año y medio acuérdense las cosas que han pasado entonces nosotros hace año y medio llevábamos trayendo tecnologías de fuera fuimos los primeros implementadores de Matterport en México fuimos una de las primeras empresas con drones en México traíamos el chasis de Nueva Zelanda la electrónica de Alemania armábamos nosotros era un relajo ¿no? entonces siempre queríamos traer lo último y lo último y lo que seguía pero no encontrábamos una herramienta que tuviera todo lo que queríamos hacer ¿no? entonces dijimos ¿cómo podemos hacer algo que virtualice literalmente lo que sea? ¿qué pasa cuando una universidad necesita su campus porque porque la experiencia online es muy pobre ¿qué pasa cuando cuando una joyería ya no puedo ir físicamente a ver algo y lo quiero ver desde mis celulares de mi casa ¿qué pasa cuando quiero comprar un departamento y ni siquiera está construido ¿no? entonces me van a llevar a una mesita de plástico con banderines al lado y va a haber una persona con visera esperándome a decirme oye invierte aquí con nosotros va a estar padrísimo el desarrollo ¿qué pasa si les puedo enseñar el desarrollo completo? entonces ahí empezamos a desarrollar global en donde pudiéramos hacer la experiencia de negocio totalmente virtual inicialmente lo hicimos pensada en un tema de desarrollo inmobiliario y de hotelería y cuando tuvimos el primer prototipo hace en agosto del año pasado hace casi justo un año vimos el potencial que tenía para todo lo demás ¿no? temas de ventas herramientas comerciales visitas a lugares de forma interactiva temas de capacitación para empresas de educación cuántas veces no entras a una empresa que tiene una planta en Monclova y tú estás haciendo facturas todo el día o estás haciendo estrategias todo el día y no tienes idea ni cómo es la planta ni a qué se dedica ni cómo se ve el proceso para crear un pistón ¿no? ¿qué pasa cuando puedes virtualizar todo este tema en temas de infraestructura de entretenimiento de publicidad de proyectos de eventos de eventos masivos de eventos de lanzamiento de eventos interactivos ¿no? Entonces nosotros justo que es algo que me encantaría que se llevaran de esta plática es agarramos seis puntos uno es que fuera ilimitado que todo lo que conocíamos hasta ahorita se le pudiera integrar no importa si era un CRM de Salesforce no importa si era una fotografía aérea a 300 metros de altura en 360 o si era video de noche en 360 abajo del agua o si era un tema de bases de datos o de intercambio de información o de chat en vivo que le pudiéramos literalmente adaptar lo que quisiéramos que fuera vivencial este fue uno de los puntos clave y les recomiendo mucho que empiecen a pensar las cosas así Windows tuvo a mal enseñarnos a usar las computadoras con un menú de inicio y a través de menús hoy todas las páginas de internet hoy todos los sistemas operativos funcionan a través de menús y el mundo no funciona con menús tú no vas caminando y pones menú entrar a centro comercial si usas uno de tus sentidos que es el sentido de la orientación entonces aunque aunque estamos usando el sentido de la vista el sentido del habla el oído estamos todo el tiempo interactuando con este contenido multimedia cuando le metemos el factor orientación haces que la gente viva como si lo estuviera haciendo y que tenga que girar para entender y tomar sus decisiones entonces si yo entro a ver un coche y quiero ver el tamaño de su cajuela hoy entro a una página de internet de coches y es desesperante porque no puedo ver el tamaño de la cajuela me ponen interior exterior motor cotiza y a la página que me digan de los 100 modelos de coches que hay en México es lo mismo ¿qué pasaría si me enseñan el coche y me ponen un botoncito en cada lugar para que yo con mi sistema de orientación pueda picar hacia la cajuela y saber que voy a caminar y ver la cajuela y entonces pique la cajuela y se abra la cajuela y entonces pique adentro de la cajuela y se me abra una foto de la cajuela ¿por qué? porque así es como yo exploraría el mundo no lo exploraría a través de menús imagínense si tengo que poner menú inicio marca modelo modelo especial cuatro puertas interior o exterior parte trasera cajuela imagínense ese tren de menús a un tema vivencial en donde tú estás enfrente del coche y caminas atrás y abres la cajuela ¿no? hay que pensar mucho más alrededor de eso porque antes nada más había un mouse y había una compu sin poder de procesamiento hoy todas las pantallas son touchscreen todas las pantallas te puedes mover y ya te permite vivirlo de forma vivencial que fuera user friendly esto también es importantísimo que lo pueda agarrar un niño de tres años un niño de un señor de 75 que sea 100% personalizable yo creo que esto es clave cada vez hay más aplicaciones interesantísimas pero que tienen su logo y hay una tecnología que seguramente varios de ustedes han entrado en contacto que se llama Matterpoint que justo es para temas de tours virtuales y es muy poderosa pero está muy cerrada a lo que ellos pueden hacer entonces da igual quien seas como lo hagas y demás todo tiene que girar alrededor de sus logos de su forma de navegar de su puntito de navegación y demás y no le puedes integrar nada más que fuera escalable justo lo que estamos hablando en temas de sistema nosotros decíamos oye si se puede ahora escalar la velocidad si se puede escalar el almacenamiento y si se puede escalar el procesamiento sería una tontería que nuestra herramienta no fuera escalable entonces hoy esta herramienta puedes empezar con un modelo de coche por fuera luego hacerlo por dentro luego llevarte a una prueba de manejo luego sumarle otros 20 modelos de coches y luego poner esos 20 modelos de coches en uso en el desierto o en la playa o en el bosque entonces lo puedes escalar al tamaño que quieras y la última que era para nosotros el reto más grande es que fuera adaptable hoy no puedes pedirle a tus clientes pasos en el proceso el chiste es que sea lo más fácil posible si yo desarrollo esto para unos lentes y le tengo que pedir a mi cliente que vaya y compre unos lentes de realidad virtual para vivir la experiencia ya lo maté si le pido que baje una aplicación no sé hace poco vi una campaña muy padre de Boeing era de Pascual realidad aumentada porque tenías que bajar una aplicación y luego escanear un camión o sea de aquí a que bajas la aplicación ya se fue el camión lo aprendes a usar y demás la idea es muy padre pero la implementación es fatal entonces tenemos que ir buscando este tema que sea fácil para el usuario final y para nosotros este tema que sea adaptable hoy toda nuestra plataforma funciona con un link este link lo puedes mandar por Whatsapp lo puedes mandar por mail puedes llevar a cabo videoconferencias puedes enseñar todo lo que sea todo desde un mismo link entonces para nosotros es esto es como cómo logramos una herramienta como Global no la logramos pensando en los problemas de hoy la logramos entendiendo qué es lo que viene planeando estratégicamente qué es lo que vamos a hacer y ya teniendo este producto para mañana hoy nos ha sido tremendamente difícil explicar qué hace Global porque el mundo no ha visto algo igual entonces llegamos a juntas y nos dicen ah ok pero entonces cuántos minutos dura el video no es un video pero entonces es un tour virtual no tampoco es un tour virtual es una plataforma de integración de contenido y qué es eso entonces pero no importa porque sabemos que es una herramienta que va a durar de perdida los próximos 5 años sabemos que es una plataforma que le va a ayudar a los usuarios a vender más cosas entonces la verdad es que que vale mucho la pena que vayan entendiendo dentro de los servicios que están ofreciendo dentro de los productos que están vendiendo dentro de lo que están moviendo con sus clientes que no se pongan a venderles lo que hay hoy disponible en el mercado porque todo eso va a ser cosa del pasado ¿no? en la industria en la industria en la que me digan ya les hablé un poco de la industria del video pero la industria de diseño ¿no? ¿cómo vas a poder competir contra un mercado mundial de diseñadores gráficos que te van a entregar por 50 dólares 120 logos diferentes ¿no? es imposible competir más que seas el mejor diseñador del mundo nunca vas a poder competir contra otros 120 que que por una fracción de lo que tú cobrarías te van a hacer un logo ¿no? antes era un tema muy de early adopters y de y de startuperos y demás o sea hoy hay compañías gigantescas que están agarrando identidades de marca a través de estas plataformas temas de fotografía ¿no? digo yo soy embajador de Fuji tenemos una cámara de medio formato única en el mundo espectacular de 100 megapíxeles y sirve para ciertas cosas para otros 90% de uso la sobrina de alguien que tiene un iPhone que acaba de comprar tus fotos perfectamente funcionarían para Stock ¿no? Shutterstock de hecho ya sacó su servicio en donde pide son demand y le hablan a todos sus fotógrafos para que ellos hagan las fotografías de sus campañas ¿no? entonces olvídense de estar ofreciendo lo que hay hoy ahorita disponible porque les quedan literalmente seis meses de vida a sus empresas si se siguen en este tema hay que ver un poco más allá no sé Pablo si podamos ponerles un poquito les voy a les voy a compartir yo rápido mi pantalla nada más para que vean más o menos qué es global es es literalmente una página de internet ¿no? lo van a ver corriendo y aquí es en donde puedo usar mi sentido de la orientación entonces puedo montar todo esto es un mundo 3D de noche lo podríamos hacer de día si yo hago click aquí puedo empezar a correr un video y moverme dentro de él pero pues puedo caminar hacia adelante y entonces hacerle click a los diferentes de morris de video que estén corriendo en tiempo real sin estarme metiendo a buscar y a orientarle tiendas en línea pueden estar corriendo dentro de la plataforma entonces si me gustó esta silla yo puedo hacer click y me abre directamente la página de la silla y esta página de la silla aquí mismo puedo agregar dos a mi canasta y desde aquí mismo puedo hacer mi check out y comprarla sin nunca haberme salido de un link inicial que yo le mandé al cliente vaya podemos ver perspectivas en 360 las podemos ver en 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 fotografía en temas de realidad aumentada en temas de 3D podemos conectar muchos proyectos diferentes entonces si aquí nos queremos ir a un tema de desarrollo inmobiliario podemos abrir todo otro este tema de modularidad en donde abrimos todo otro mundo y entonces bajamos ahora a una vista aérea igual 360 en donde me puedo mover libremente entonces puedo construir un edificio que ni siquiera tiene un permiso disponible o todavía no hay un ladrillo puesto puedo bajar a la vista de tierra por volver por volver a construir el edificio y puedo ver el edificio desde cualquier ángulo me puedo ir moviendo ahora a verlo desde el parque puedo subir al piso 20 ver cuál va a ser la vista desde el piso 20 y decir ah mira está padre la vista pero que si quiero comprar el piso 30 y entonces subo al piso 30 veo la distribución del edificio me puedo puedo hacer el edificio de noche ver cómo va a ser la iluminación de noche ver cómo va a ser la vista de noche del piso 30 y esto es desde sala y comedor pero que si quiero ver cuál va a ser la vista de la recámara entonces si pueden luego métanse a ver nuestra página y global ahí hay varios ejemplos y los van a poder ir usando e ir entendiendo más a fondo pero pues es justo esto veo la recámara de noche o la veo de día estando en el piso 30 o me bajo al piso 20 y veo la misma vista pero desde un piso 20 en este mismo cuarto ya me cansé ya no quiero ver el desarrollo en la Ciudad de México cierro y sigo estando adentro de lo mismo entonces todo esto que están viendo lo pueden ver desde celular lo pueden estar corriendo desde su red 4G obviamente cuando hay una red 5G completamente instalada nos va a permitir a nosotros meter mucho más contenido de video interactivo y demás y cómo todo esto va a ayudar a tantas industrias diferentes es realmente cómo el mundo va a cambiar alrededor de yo creo que nos vamos al tema de preguntas y respuestas porque hay tantas teorías conspirativas contra el 5G porque porque tiene muchísimo que ver con la información recuérdense que el tema de información es poder y si puedes empezar a recabar toda la información que les estoy hablando que está disponible imagínense el poder que te da como país como nación como empresa como lo que quieran entonces por eso tiene este tema para cómo se estima que ya estará disponible la mayoría de la población la red 5G a qué costo y a qué velocidad real de subida alámbrica y cuál inalámbrica en la calle no wifi en casa ni oficina se estima que para el 2022 ya va a estar completa la migración a la red 5G digo se estima porque hay muchísimos intereses políticos metido en esto por el mismo tema que acabo de mencionar de tema político ¿no? entonces pues obviamente temas de costos y demás van a ser muy relativos pero el costo real es mucho más barato que las redes actuales ¿cuándo va a estar disponible en México? les digo depende de mil cosas o sea si Estados Unidos ahorita está bloqueando a China en todo este tema mientras China está desarrollando información México pues es un adopter de información ¿no? entonces o sea puede que nunca llegue este tema puede que se tarde años en llegar hay un tema político metido que vamos a tener que tomar en cuenta preguntan a María Morales por lo tanto el e-commerce tiene que cambiar y los planes de estudio en las escuelas tienen que cambiar casi inmediato definitivamente o sea con este tema COVID los planes de estudio en las escuelas han sido lo más lo más duro de todo ¿no? ¿por qué? porque entonces los niños no pueden ir a las escuelas no pueden ir a las universidades y entonces ¿qué valor agregado puede agregar hoy una universidad de paga a los alumnos? ¿no? pero si empiezas a ver el tema virtual y el tema de capacidad pues ¿qué pasa? cuando todas tus lecciones son virtuales y entonces tú armas tus planes de estudio a tu medida y entonces ya no tienes que tener a una red de profesores específicos sino que un mismo profesor que da una misma clase se vuelve el generador de este microcontenido y entonces la NAWAC o el TEC empiezan a hacer convenios con otras universidades del mundo en donde el más pistola en redes de 5G es el que va a dar esta clase y todos están conectados en tiempo real en donde hay traducciones en tiempo real en donde hay opciones en tiempo real y todo esto funciona de una mejor forma ¿no? esto de evangelizar no funciona ya nos pasó trabajamos con RA desde hace 6 con RA aumentada desde hace 6 años me pregunta Rubén Ávila de acuerdo a lo que nos has comentado entonces Huawei lleva mano en todo esto hemos visto que sus dispositivos ya tienen los servicios de Google la gente lo ve como una desventaja pero entonces la realidad van más avanzados en todo está correcto lo que digo si tiene mucho que ver o sea Huawei era un productor de tecnología era un maquilador de tecnología lo aprendieron así lo aprendieron a hacer muy bien y lo abarataron a todo entonces hoy lo que da mucho miedo a las empresas sobre Huawei es que ellos ya tienen la tecnología desarrollada para lanzar esto al mercado sin medio tema entonces sí puede ser complicado ah ya tengo aquí esto de evangelizar no funciona ya nos pasó nosotros trabajamos con realidad aumentada desde hace 6 años la pregunta es ¿dónde gana Global el retorno sobre inversión? es excelente tu pregunta Global tiene muchísimo que ver con integración de servicios entonces ¿cómo vas a darle retornos a tus clientes en temas de interactividad en temas de ventas por ejemplo tenemos varios modelos de negocio de Global hechos con desarrolladoras por ejemplo en donde nos volvemos su broker virtual entonces cuando tienen ellos un 5% de porcentaje de ventas para su para su broker y nosotros nos convertimos con esta herramienta en su broker virtual sus brokers pueden alcanzar un mercado muy local y nosotros en Global podemos venderle un desarrollo en Querétaro a alguien en Singapur ¿me explicó? entonces si le podemos acercar la experiencia de un desarrollo en donde pues sí la gente de Querétaro va a ir otra vez a ver al broker en su silla de plástico y sus banderines pero yo puedo ir con un inversor en ¿cómo se llama? en Singapur enseñarle la mismita experiencia de lo que está haciendo y entonces ahí generarle un retorno sobre la inversión a mi cliente ahí es en donde puede ser tremendamente redituable pero tiene muchísimo que ver en cómo se lo facilites al usuario si otra vez haces un desarrollo padrísimo porque lo hicimos y durante años era un tema de oye mira qué padre estos lentes y vas a poder ir y entonces te vendo 20 pares de lentes para tus 20 vendedores y se van a ir a las ferias a enseñar este video 360 que te vamos a crear y la verdad es que que funcionó y funcionaba bien pero el celular se quedaba sin pila se trababa no funcionaba no había un retorno claro sobre la inversión entonces ahí fue cuando nosotros dijimos que el contenido tiene que ser fácilmente implementable no le puedes poner pasos más a la gente ¿no? me pregunta Nelly los retos son enormes pero nunca podemos dejar de aprender la ventaja es que existen empresas como la tuya que nos pueden ayudar a resolver los nuevos temas pues gracias Nelly estamos implementando todo esto pero pero el chiste es que no se quede en nuestra empresa ¿no? para nosotros lo más importante es que como como país estemos listos para todos estos cambios porque pues nosotros podemos picarle a nuestro a nuestro a nuestra área pero si necesitamos que toda la industria se se empiece a capacitar y se empiece a volver punta de lanza porque igual por más que nosotros ofrezcamos algo padrísimo es imposible que los demás Rubén Ávila me dice ¿por qué la gente con todas estas cosas que ya se empiezan a ofrecer en ciertos dispositivos no saben cómo sacarle el mejor partido a la inversión que hicieron al comprar un dispositivo que vale 25 mil pesos? Rubén tiene muchísimo que ver con lo que acabo de contestarle a Nelly yo no creo que esto venga del lado del consumidor viene del lado de los que les estamos dando estas soluciones nosotros tenemos que saber qué pueden hacer sus dispositivos para que ellos mágicamente aparezcan para nosotros el tema con Global es eso de repente mágicamente te aparece algo que mueves tu celular entonces de repente estás en Cancún viendo un hotel y tú ni sabías que tu celular tenía un giroscopio integrado ni siquiera sabías que si picas un botón se puede empezar a streamear a tu tele pero es muy difícil que la gran mayoría de gente sean early adopters en ese tipo de cosas entonces tiene muchísimo que ver con cómo nosotros les demos a la gente esta forma o este dispositivo tenemos una app de delivery cómo se puede adaptar a Global no sé tendríamos que pensar y ver lo más parecido que nos han pedido es justo por una universidad virtual el que cuando entres a la cafetería puedas pedir a Uber Eats y en vez de llegarte a la cafetería te llega a tu casa que justo estamos en el desarrollo de esa parte pero yo más que decir cómo podemos adaptar un app de delivery a Global te preguntaría ¿qué necesita el app de delivery para que Global lo pueda hacer más grande o lo pueda hacer más funcional? Si no hay nada que se pueda hacer no tiene caso que otra vez le empujes al consumidor algo que no va a usar o que no le va a ser mejor ¿no? ¿Cómo afecta el tema ecológico al 5G? Hay dos respuestas a eso hay una parte padrísima y hay una parte que es teoría ¿no? La parte de la teoría es en el tema de que estás hablando de energía y de ondas electromagnéticas todo el tiempo pues el 5G tiene ondas mucho más chiquitas y mucho más penetrantes de más corta distancia ¿no? Entonces ¿cómo vaya a afectar eso? Hay teorías de que van a ser microondas que nos van a calcinar a todos y hay teorías en las que no va a afectar nada hay teorías que van a matar animales hay teorías en las que no en el lado macro si es si es relevante hablar de cómo el 5G va a optimizar recursos entonces en vez de que yo tenga en mi oficina un servidor desperdiciado de de 100 teras yo voy a poder conectarme a un servidor que esté compartiendo esta información ¿no? Es un poco lo que ha pasado con WeWork y lo que ha pasado con Uber en donde ¿de qué sirve Uber ecológicamente? Pues que en vez de que haya un coche por familia pues un mismo coche lo puedan compartir 20 familias ¿no? todo este tema de sharing online y demás tiene impactos grandísimos en el tema ecológico nosotros lo hemos visto mucho en temas de global ¿no? pero por ejemplo algunos proyectos que hemos tenido en donde evitas las visitas a los lugares por ejemplo tenemos un global con la Universidad de Nahuac en donde el tiempo promedio de una página web es como de 3 minutos el tiempo promedio que estamos registrando en la herramienta es de 18 minutos adentro de la universidad y eso te habla de cómo estamos replicando la forma en la que la gente va a pedir informes y a cuánta gente puedes atender en un día pero cuando lo haces virtual se pueden meter mil personas diarias a recorrer toda la universidad y esas mil personas no tienen que estar cerca puede ser un alumno en Tijuana que quiere venir a la Ciudad de México estudiar en el campus de la Nahuac y puede llegar en la noche conectar su celular a la tele y enseñarle a sus papás en dónde va a estudiar creo que tiene unas implicaciones grandísimas ecológicas en el momento en el que tengas puedas dejar de moverte en todo este sentido en donde puedas empezar a viajar a lugares donde igual sería muy costoso muy difícil y que a través de todo esto pierda el sentido de ir a conocer ciertos lugares como vas a también preservar áreas ecológicas y demás de la huella humana entonces que si el día de mañana con video en tiempo real 360 podemos hacer esta integración hay un hay un proyecto padricísimo en las islas Falcon que salió ahorita en COVID se me hizo padrísima idea pero traen traen una mochila conectada con con una red 4G transmitiéndote en vivo y tú le vas diciendo qué hacer entonces le picas a la derecha y la persona oye un comando a la derecha y se va a la derecha entonces te dan tours virtuales y tú vas manejando como si fuera un videojuego a una persona real en turismo extenso entonces hay cosas bien interesantes que se van a poder hacer y si van a ser muy eco friendly en ese sentido los servicios de Google llegaron a un momento en el que ya no sean útiles para la nueva comunicación 5G no creo o sea yo creo que yo creo que Google está a tope con todo este tema y y pues se van a seguir adaptando a pero otra vez ¿para qué compras Microsoft Word y lo instalas en tu computadora cuando cuando ese documento puede estar siendo compartido y y cohecho con con miles de personas entonces yo creo que más bien es es estar escribiendo código para todo lo que van a poder colaborar en un futuro ¿no? Nick nos pregunta en caso de información sensible ¿qué nuevas tecnologías de protección van a tener que entrar al mercado para proteger a los usuarios? ese es el tema más sensible de todos porque otra vez cuando conectas una red mundial con acceso limitado a la información depende de las leyes de cada país pero todos los países están interconectados y no hay fronteras ¿no? entonces ese es uno de los principales problemas que está habiendo con China en donde dices oye pues tú no vas a proteger los datos yo sí los voy a proteger pero ¿cuáles datos vas a proteger? los de que te convienen o los que no te convienen ¿no? entonces o sea creo que esto van entendiendo un poquito más por qué es tan político el tema de la red 5G ¿no? y por qué se ha vuelto tan controversial el tema de la red 5G en donde toda la atención en vez de irse a las bondades y a la capacidad que tiene se ha ido a satanizarla porque pues políticamente se vuelve un arma poderosísima todo lo que puedes hacer con esto ¿no? o sea y ahorita no nos metemos al tema de marketing pero o sea en temas de drones de la cantidad de información que hacen los drones hoy en día que pueden mandar drones en tiempo real y demás tú le abres una red 5G a un drone y literalmente puedes tener una cámara un micrófono un 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 loudspeaker o sea le puedes meter lo que sea a una cosa que pueda llegar a donde sea de forma inteligente y manejable ¿no? el poder que te da eso es es ilimitado entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso y definitivamente va a tener que haber leyes de carácter mundial que puedan regular este tipo de cosas ¿no? desde la perspectiva de las pines nos pregunta Conrado de servicios ¿cómo podemos sacar provecho de esta tecnología? yo creo que ya estás empezando a sacar provecho como pyme les digo antes era virtualmente imposible acceder a estos servicios ¿no? entonces como pymes cada vez va a ser más fácil y más viable tener esto ¿no? y a esto me refiero en todos los sentidos ¿no? no sé si han comprado una GoPro recientemente pero es impresionante lo que una cámara de 8 mil pesos puede hacer puede streamear en vivo puede tener una calidad de video espectacular pero puedes montarla en donde quieras ¿no? entonces toda esta evolución para las pymes va a ser importantísima y lo que más me gusta es siempre que ven una de estas oleadas hay dos reacciones una es de miedo del cambio de miedo adaptarse de miedo a cambiarlo y la otra es de aprovechar ¿no? ¿qué pasa cuando tenemos literalmente la oportunidad única de cosas que antes estaban en manos de Televisa porque nada más ellos podían manejar el tiempo aéreo y nada más con ellos podíamos generar contenido y si hacíamos un anuncio nada más era para vivir con ellos ¿qué pasa cuando todo eso se rompe y entonces empieza a haber cien mil oportunidades de negocio ¿no? yo creo que ahí es donde las pymes tienen oportunidades gigantescas porque se habla mucho de que se ha balanceado el terreno ¿no? cuando tú querías competir contra Televisa pues a ver transmite un partido de fútbol en vivo hoy yo creo que con menos de cien mil pesos puedes transmitir un partido de fútbol a cuatro cámaras en vivo en tiempo real y poner tus propios anuncios ¿no? entonces ¿cómo ha cambiado eso? es lo que les va a ayudar mucho a las pymes a pelear con lo mismo ¿no? y obviamente todos estos cambios entre más grandes son las empresas más torpes son ¿no? entonces por ahí hay un libro bien interesante luego se los se los apunto pero que habla sobre cómo pues los dinosaurios cuando se murieron pues eran los más grandes los más fuertes los más poderosos pero al no poderse adaptar al cambio como los mamíferos pues fueron los que se murieron ¿no? entonces yo creo que viene un cambio así en donde pues las pymes son estos mamíferos que tienen una capacidad de adaptabilidad única y que además en México pues son muy prolíferas ¿no? José Riquelme de Solaris Resorts nos pregunta ¿dará el servicio 5G en México Huawei o debemos esperar a que la de AT&T? Huawei no es un proveedor de servicios de internet en México tienen el hardware pero no no tienen licencia para proveer servicios ¿no? entonces te vas a tener que esperar a que AT&T o que Telcel o que con la nueva ley de telecom tengan posibilidad de hacerlo pero los dispositivos de hecho ya hay ya hay un Galaxy de Samsung que soporta el 5G y creo que también el Mate 40 de Huawei ya también soporta el 5G entonces puede haber eso ¿no? Juan Jesús nos dice excelente plática ¿cómo puede tener un acercamiento con ustedes? feliz de la vida me pueden escribir a guillermo arroba jacksonmg a mi correo o por Instagram es guillermo guión bajo jackson nos pueden ir a visitar las oficinas o pueden platicar con nosotros la verdad es que a nosotros nos encanta estar muy en contacto con gente del sector porque entre más podamos hacer cosas juntos cosas ilimitadas pueden salir de eso ¿no? Patty nos pregunta Patty del IPN ¿cómo impactar el 5G a un segmento mayor que no está familiarizado a utilizarlo? inclusive está negado a usarlo pero con poder adquisitivo es otra vez natural ¿no? y se parece mucho a la pregunta que me hacían hace rato de cómo le hace la gente para sacarle jugo a sus equipos de 25 mil pesos ¿cuántas señoras de 75 años que les cambiaron el celular en Telcel y traen un iPhone 11 Pro de 35 mil pesos van a sacar jugo A ¿no? entonces eso nunca va a depender de la persona de la tercera edad siempre va a depender de nosotros como proveedores de servicios si nos ponemos a ver qué necesidades puede tener una persona de la tercera edad en cuanto a temas de no sé de pañales para la incontinencia por decir una cosa ¿qué pasa cuando nosotros como marqueteros nos ponemos a generar contenido que de alguna manera use esos celulares o esos dispositivos para que les puedan llegar pañales y les podamos facilitar la vida si les pides que bajen una aplicación olvídate no si les pides que se metan a X cosa olvídate pero si les puedes conectar todos estos servicios que les faciliten la forma de moverse ahí es en donde va a poder haber una diferencia importante Juan Aguilar nos pregunta para un restaurante bar que se encuentra en una calle del monumento a la revolución de la ciudad de México una zona turística histórica a nivel nacional ¿de qué forma serviría tu plataforma? nosotros tenemos dos proyectos alternos con la plataforma que no están hechos precisamente para para venderse a la empresa sino queremos queremos digitalizar la ciudad de México ¿no? queremos tener el mapa interactivo pues más grande de la ciudad de México volvernos los tenedores de espacio virtual más grandes de la ciudad de México y cómo funcionaría pues qué pasa si alguien viene de fuera a conocer el monumento a la revolución y entonces en la herramienta pues cuando estás girando el monumento a la revolución giras volteas y ves un puntito en donde picas y entras a un restaurante y puedes hacer la reservación e integrar todo en ese mismo sentido ¿no? que nos dicen no es que ya existe Google Maps para eso sí, sí existe Google Maps pero no está hecho para eso no está hecho para un tema de localización nuestra plataforma está hecha mucho más para un tema de user experience ¿no? entonces en donde si un turista va a venir a México al monumento a la revolución de forma fácil le podamos decir en donde vive donde come donde se mueve y donde puede hacer qué cosas y el otro proyecto que es en donde más clavados estamos es en el proyecto educativo en donde estamos literalmente buscando cómo democratizar y deslocalizar la educación para que no importa si fuiste a una escuela de paga de primer nivel o si estabas en un colegio rural con un profesor que se presentaba una vez cada tres meses tengas acceso a la misma información en los primeros años de formación entonces esos son los dos proyectos como al lado que tenemos con Global además obviamente de la parte comercial no sé si tengan más preguntas creo que ya tenemos creo que ya tenemos todas las demás contestadas les digo con el gusto del mundo si nos quieren si nos quieren contactar puede ser por Instagram a Guillermo Jackson o nos pueden buscar en redes sociales o nos pueden buscar en la página es www.jackson.global ahí la van a poder navegar y van a poder entender un poquito mejor qué es lo que estamos haciendo y pues estamos muy contentos de haberlos tenido muy agradecidos de que se echaran este webinar y estamos estamos en contacto para cualquier cosa muchas gracias a todos muchísimas gracias a Mercados.0 también por el espacio gracias Gracias por ver el video